¡Vamos! ¡Póntalo, póntalo, póntalo! ¡Moruso, chico! ¡Moruso! ¡Ey, ey! ¡Aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La marca, la pelota parada! ¡Moruso! ¡Anda, anda! ¡Vale, vení! ¡Vale! 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 ¡Que linda! ¡Estamos bien, eh! ¡Estamos bien! ¡Vale, Pechu! ¡Tiras! ¡Muevo en el medio! ¡Muevo! ¡Muevo! ¡Muevo en el medio! ¡Gracias! ¡Muevo, en el medio! ¡Muevo, en el medio! ¡Muevo! 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 ¡Muevo, en el medio! ¡Muevo, en el medio! ¡Ey, no puedo terminar... ¡Muchas gracias! 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 ¡Dale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale! ¡Sisterna, cintura! ¡Vive, vive! ¡Parado! ¡Solo, solo! ¡Solo, solo! ¡Vamos, Teca! ¡Vamos, Teca! ¡Vamos, Teca! ¡Solo! ¡Jarú, barú! ¡Vamos, vamos! ¡La pelota! ¡Jarú! 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 ¡Eh! ¡Vale, barú! ¡Olet! ¡Fol tienes, espetáculo! ¡Vete! ¡ juice! ¡ Batman! ¡Fasi! 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 ¡F taco! ¡Gracias! ¡Vamos, truco! ¡Dale! ¡Vamos! ¿Querés cambiar? ¡Mira! ¡La selección para atacar a un jugador sea malo! ¡Vamos, truco! ¡Vamos, truco! ¡Vamos, truco! ¡Vamos, truco! ¡Vamos! ¿Solo? ¡Val! Sí, sí, sí. 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 Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. 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 Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. ¡Gracias! ¡Dale! 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 ¡Dale, Oso! ¡Gracias! Merci, saludos, saludos. ¡alıo e�c! ¡Dale! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos, güey! ¡Dale! ¡Dale, se mara la! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Vale, Truquito! ¡Abr baja! ¡Va! ¡Va! ¡Vamos! ¡Garga, no! ¡Vamos, vamos! ¡SRS! ¡Ahora ahí la male! ¡Nos vemos ahí, Luen! ¡Shul! ¡Fuampi, fuampi! ¡Sol! ¡Ero! ¡Los dos existentes! ¡Sol! 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 ¡Eh! ¡Se dio! ¡Bien! 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 ¡Vamos! ¡Pilota! ¡Chino! Hace el cambio mientras hacerlo. Atrás del arco fue. ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Bien! Gracias 22. Gracias Lucas. ¡Eh! ¡Un gol! ¡Aquímos rápido! ¡Ale, Luzo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Vuelta, Luzo! ¡Vuelta, Luzo! ¡Vuelta, Luzo! ¡Que luz! ¡Vuelta, Luzo! ¡Eh, Valuz, despertate! ¡Vuelta, Luzo! ¡Está boludeando! ¡Vuelta, acá, acá atrás! ¡Vuelta, Luzo, Luzo! ¡Vuelta, Luzo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Espacio, Neno! ¡Espacio, Neno! ¡Que no vuelva! ¡Sí! 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 ¡Vamos, vuelve! ¡Vamos, vuelve! ¡Vamos, vuelve! ¡Vamos, presento! ¡Vamos! ¡Vamos, recuperaremos! ¡Vamos! ¡Vamos,常ló! ¡Borra! ¡ijer! ¡Vira! ¡Patea la pelota! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, que lo ganamos, dale que lo ganamos! Ahí lo viene a los dos Dale, dale, dale Dale, dale, dale Vamos ahí Dale, dale, Bruno Toma, 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 le van a ir Vamos, juega Tranquilo, tranquilo Juega ¿Juera? ¡Ey, boludo! ¡Ruso! ¡Habá, le vamos a jugar! ¡Vale, dale, dale! ¡Salto! ¡Bien! 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 ¡Muy buena, muy buena! ¡Muy bien! ¡Muy la llama! ¡Muy la llama! ¡Baro! ¡Vale! ¡Muy la llama! ¡Muy la llama! ¡Hanol! ¡Como en el campeón! ¡Hanol! ¡Vamos! ¡Vamos, Vicente! ¡Vamos viejo! ¡Dale! ¡Vamos, Ale! ¡Vamos, Ale! ¡Vamos! ¡Vamos, Ale! ¡Voy al turco! ¡Voy al turco, enano! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vamos a presionar! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a participar! ¡Vale! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vale! 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 ¡Vale, dale! Dale que lo ganamos viejo dale Marullo, Marullo Agarre el hombre, agarre la espalda Agarre la espalda, su la cara y la espalda ¡Mirad! ¡Eh! ¡Vamos eh! ¡Vale! 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 ¡Eh! ¡Eh! ¡Santi! ¡Santi! ¡Va! ¡Va! ¡Estoy asistente ahí! ¡Vale! ¡Vale! ¡Dale Mabru! ¡Ahh! ¡Este es hoy! ¡Somso! ¿Puérdios? ¡Un cambio! ¡Un momento! ¡Se va a tapar! ¡Bien! ¡Vale! ¡Ya, le arre! ¿Qué pasó? ¡Ey! ¡No va a levantar! ¡Dale! ¡No va a ir! ¡Santi! 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 ¡Ven! 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 ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, Sammy! ¡Dale, Sammy! ¡Dale! ¡Ven! ¡Dale! ¡Ven! ¡ Correjos todos! ¡Dale! ¡Vamos a llevarlo! ¡Vamos a llevarlo! ¡Vamos a correr! ¡Vamos! ¡Eh! 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 ¡Atento, al bordo! ¡Ojo! ¡Vale, salve! ¡Vale! ¡Vale! ¡A la risa! ¡Vale, dale! ¡Vale! ¡Vale! ¡A la risa! ¡No pasa! ¡No pasa! ¡A la risa! ¡Vale, dale! ¡A la risa! ¡A la risa! ¡Vale! ¡A la risa! ¡A la risa! ¡A la risa! ¡A la risa! ¡Shop, shop! ¡Qué chaval! ¡No se da a Washington! ¡Date vuelta! ¡Date vuelta! ¡Date vuelta! ¡Pasame, Gonzalo, por favor! ¡Para, para, para! ¡Bien! ¡Vuelve! 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 ¡Vuelve, dale, dale! ¡Solo, ¡solo, solo! ¡¿Cuánto le ha de que ahora? ¡Vuelve! Una de... ¡Cielo! ¡Vue, sí está bien! ¡Date vuelta! ¿Cómo ya? ¿Está bien? ¿Estás sufriendo un poco? ¿Para variar? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡La concha de su madre! ¡Vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta! ¡Vuelta! ¡Vuelta, vuelta! ¡Viva! ¡Viva! ¡Vamo a ver 20! Creo que van ganando los miembros. Dos a uno creo. ¡Vamos! ¡Llegamos! ¡Que nos suelen! ¡Luzo! ¡Pasa! ¡Ven, cambio! ¡Uli, eh! ¡Uli, yo! ¡Ven, ven! ¡Luzo, eh! ¡Buenos todos! ¡Buenos todos y bajamos antiguos de la, bobitos! ¡Buenos todos y bajamos antiguos de la, bobitos! ¡Eh! ¡Buenos turnos! ¡Listro! ¡Solvenos! ¡Sí! ¡Fenoro! ¡Buenos! ¡Gracias! ¡Gracias!